Si estás buscando un sistema de transmisión de vídeo en alta definición, a lo mejor este vídeo te interesa. La democratización de la tecnología hace que cada día aparezcan nuevos sistemas mucho más asequibles para pequeñas productoras o para filmmakers como yo. Hoy os presento el Swift 800 de Crystal Video. Promete una buena distancia de transmisión, estabilidad, calidad de imagen y sobre todo una latencia ultra baja. Si os quedáis, lo comprobaremos. El Swift 800 viene con una funda semirrígida ideal para su transporte. En su interior encontraremos 5 antenas, o sea las 4 necesarias y una de repuesto, el emisor y receptor idénticos en tamaño y peso, unos 763 gramos, un adaptador para la corriente, dos cables HDMI y una zapata caliente. El Swift 800 trabaja con una frecuencia de 5 GHz y con las siguientes resoluciones y frame rates. Fabricado en plástico pero con un acabado sólido, funciona con baterías NPF, un estándar en el sector. En los dispositivos encontraremos un ventilador, un botón de encendido y apagado, una entrada o salida de audio dependiendo si es el receptor o el transmisor, un conector para el adaptador de corriente, un display digital, un botón de selección de canal, uno de modo, un USB para updates, el HDMI de entrada o salida dependiendo si es el receptor o el transmisor, y dos conectores en la parte superior donde conectaremos las antenas. El Swift 800 de Crystal Video puede transmitir señal a un monitor a través de HDMI y hasta 4 dispositivos móviles al mismo tiempo. Para hacerlo solo tendremos que pulsar el botón de modo unos 5 segundos, descargar la app de Crystal Video, seleccionar el dispositivo e introducir la contraseña. Y listo para funcionar. Sí, sí. Lo habéis oído bien, un monitor en Full HD y 4 dispositivos móviles simultáneamente. En cuanto a la latencia de transmisión, el Swift 800 está en torno a los 60-70 milisegundos. Después de diferentes test, puedo deciros que en un Video Village, vuestro director o cliente jamás lo notará, y que vuestro asistente o Focus Pooler, en el 95% de las ocasiones, no tendrá ningún problema. En cuanto a distancia, puedo aseguraros que los 250 metros que Crystal Video ponen sus especificaciones son reales. Escogí una zona con buena visibilidad y usando Google Earth, marqué dos puntos a 250 metros. Monté un pequeño Video Village y recorrí los 250 metros. Durante todo el camino, la señal fue estable y llegó correctamente en mí. Incluso me desvié en diferentes ocasiones introduciéndome en una arboleda pequeña para comprobar su funcionamiento con diferentes obstáculos. Y funcionó correctamente. Después de diferentes test y usarlo en rodajes reales durante unas semanas, se ha convertido en una herramienta imprescindible en mi día a día. Espero que os haya gustado este video y aprovecho para agradecer a Crystal Video por hacerlo posible. Si os interesa este producto, pasaros por la página web de Crystal Video, donde encontraréis un montón de productos dedicados al sector. Si tenéis cualquier duda o consulta, por favor, dejadme un mensaje y estaré encantado de responderos. Nos vemos en el próximo Review y no os olvidéis de darle al REC.